Se escucha bien, ¿no? Bueno, ya había tenido la oportunidad de saludarles hace un rato, porque comenzó la actividad. Quisiera reiterar mis agradecimientos a Marcelo por la actividad de hoy, por habernos traído junto a mi colega Nelson, que va a estar en la tarde compartiendo también, por habernos permitido llegar a este lugar. Voy a compartir con usted un tema sobre el cual vengo trabajando hace bastante tiempo, y tiene que ver principalmente con la idea de la industria cultural y cómo la industria cultural, a través del análisis que yo analizo, viene realizando y viene haciendo un rol que tiene mucha incidencia, mucho impacto en la sociedad. Ese es el punto, digamos, central de la presentación. Procuraré dar ejemplos, ejemplos históricos, ejemplos más recientes, y luego el desafío, ¿cierto?, de poder vincularlo, todo eso, con el tema central de la discusión de este encuentro. Como yo les comentaba, hace un rato trabajo en el campo de la comunicación y no de las ciencias políticas, por lo tanto espero que el esfuerzo de articulación, ¿cierto?, se ha logrado. Bueno, agradecer naturalmente a Evandro, que acaba de hacer la presentación, porque efectivamente hay un trabajo también aquí colaborativo. Ustedes verán algunos conceptos que yo trabajo, que tienen relación con los conceptos que Evandro trabaja. De hecho, a partir del trabajo de él, hay algunas incorporaciones que para este trabajo son muy importantes. Y en razón de esos aportes también precisamente es que nos llevamos a Evandro durante un tiempo a la obviación de la frontera. Bien. Simplemente por ordenar, por organizar la información, dividí la presentación en tres actos. El primero, en el cual quiero principalmente sentar las bases del trabajo, las bases conceptuales, la mirada. Y en ese sentido creo que es muy relevante comentarles que aquí la idea de industria cultural se torna uno de los ejes centrales, luego voy a comentar un poco esa idea de industria cultural más a fondo, pero también el rol del Estado. Y el concepto de Estado con el cual trabajo principalmente es el concepto de Jomibaba, el concepto que define el Estado, el Estado nacional como una narración, como un relato. Y por eso voy a poder hacer todos estos ejercicios que hago con el concepto de Estado, porque lo estoy conciliando como eso. Luego, situar que en las sociedades en que nosotros vivimos, particularmente la chilena, que es una sociedad en la cual se ensayó muy prematuramente el modelo neoliberal, comienza en los 80, comienza ya a ponerse en ejercicio, por lo tanto llevamos muchos años, décadas de neoliberalismo, por lo tanto me parece más apropiado seguir las tesis de Bob Yeso y otros autores que prefieran hablar de posneoliberalismo en el sentido que el Estado ha sido de tal manera privatizado que el Estado y el mercado forman parte de un mismo bloque, y no es posible hoy día separarlos en esas sociedades, como uno quisiera, digamos, para los análisis. Y luego hay una serie de otros conceptos que vienen de distintos ámbitos, la idea de enemigo íntimo, de achignandi, para mí es central, porque yo lo que hago es tratar de explicar cómo se producen esos enemigos a partir del rol de la industria cultural. Y luego aparecen otros conceptos también relevantes, el propio concepto de psicopolítica que desarrolla Evandro, pero también conceptos como el de sujeción criminal, que trabaja otro profesor de esta universidad, Michel Miser, y más recientemente un trabajo de Owen Jones, un autor inglés, que trabaja la idea de demonización de la clase obrera, porque me parece que el tránsito del enemigo, digamos, es el espectro, es mucho más amplio. Ustedes pueden observar ahí otros conceptos como la idea del giro socioemocional de la política pública, porque cuando el Estado es privatizado de manera muy importante, la forma de operar que tiene el Estado es muy parecida a la que tiene el mercado. Por lo tanto, hay un giro ahí de la política pública que pretende también hacer el mismo ejercicio que hace el mercado con nosotros en el área de consumo. Eso también es muy relevante. Bien. ¿Por qué trabajar con el concepto de industria cultural y no el de medios de comunicación? Entre otras razones, por la misma que se ha comentado aquí, que pensar la comunicación solo enfocada hacia los medios de comunicación es un error, un error de distintos ámbitos, teóricos, metodológicos. La industria cultural, en cambio, en su acepción más tradicional, Escuela de Frankfurt, Jorge y Meriadorno, Dialéctica en la Ilustración, no el concepto que después trabajó Humberto Eco en Apocalípticos Integrados, que es un concepto mucho más referido a los medios de comunicación, la cultura de masas como medio de comunicación, la industria cultural tiene que ver con todos aquellos procesos de producción y reproducción capitalista de la cultura. por lo tanto, implica medios de comunicación, pero también industrias como la editorial, la misma, si entendemos así, cierto, de ese modo, la educación también va a formar una parte importante de ese proceso. La industria cultural es mucho más amplia y por eso se usa ese concepto. Mi intención, lo quiero aclarar, no es demonizar ninguno de los conceptos que voy a plantear, simplemente lo hago de una manera operativa. Hablo, por ejemplo, del rol de la publicidad para entender que, como explico luego, en realidad la publicidad diría yo hoy día que es el centro de los medios de comunicación. Y luego, por lo tanto, ver cómo los contenidos de los medios de comunicación terminan siendo subsumidos por el mercado de la publicidad, como también todas las relaciones sociales terminan siendo, cierto, reducidas a relaciones económicas. Eso es una tesis, digamos, de Marx, construcción a una crítica de la economía política, eso está bien descrito. Nada nuevo, nada nuevo por eso. Bueno, la idea de la industria cultural está planteada ahí, prensa, radio, televisión, industria editorial, y todo lo que ustedes, cierto, todo lo que nosotros conocemos, querían. A mí me interesa, para los fines de esta presentación, destacar dos cuestiones. Primero, que todos estos medios de comunicación que forman parte, cierto, de la industria cultural, toda esta industria cultural, en primer lugar, va a tener como eje central la publicidad, en tanto, la mayoría de las tesis, digamos, desde la economía política, desde hace varios años ya, vienen planteando que los medios de comunicación no producen información, es decir, la mercancía de los medios de comunicación no es la información, no son los contenidos informativos, sino que la mercancía de los medios de comunicación es la audiencia. Los medios de comunicación producen audiencias. Porque eso es, efectivamente, lo que se tranza, por ejemplo, en el mercado de la publicidad. No se tranzan contenidos, se tranzan audiencias. Eso en Chile es muy evidente por este radical, digamos, desarrollo, este radical desarrollo del modelo neoliberal que hace, ¿cierto?, que los medios de comunicación públicos en Chile no existan. En Chile no existe televisión pública, ni radio pública, nada. Lo que se conoce como televisión nacional se maneja de la misma manera que cualquier otro canal, se autogestiona, y si tiene recursos, digamos, puede seguir desarrollándose, sino no. Nunca ha habido una inversión del Estado en el sentido de intervenir en los contenidos. Los contenidos de ese canal son los mismos que cualquier canal comercial. La radio, exactamente lo mismo. La prensa, igual, en un único periódico con ciertas características públicas que venía quedando, que se llamaba La Nación, primero fue pasado a formato digital hace cinco o seis años, y luego el gobierno siguiente, ¿cierto?, particularmente el gobierno de Sebastián Piñera, terminó cerrando el diario La Nación. Por lo tanto, hoy día, prensa con algún fin público, tampoco otro. Entonces, desde esa sociedad hablo, porque posiblemente aquí hay algunas diferencias, algunos matices, en Europa también sé que hay matices, pero desde esa sociedad en la que vivo, hablo para decir que, finalmente, la producción de audiencias parece ser el trabajo principal de los medios de comunicación. Y yo diría, hasta cierto punto, también de otras industrias culturales. Bueno, aquí reflexiones que tampoco tienen mucho de... absolutamente novedoso, ¿cierto?, ¿cómo ha sido transformado, transformada la cultura del trabajo en los medios de comunicación? Los que son periodistas, digamos, sabrán a qué me refiero, si el trabajo periodístico ha sido cambiado profundamente, a ser un trabajo mucho más multifuncional, multi, ¿cierto?, valente, de tal manera que el ejercicio se ha complejizado. Pero, por otro lado, ha habido una precarización laboral, o sea, más trabajo, pero no más salario, digamos, ¿no? Entonces, esa también forma parte de la cuestión que hay que analizar, ¿no? Aquí está, la idea está del valor audiencia que sustituye al valor información, ¿no? Y bueno, ahí uno puede desprender, derivar varias otras hipótesis, ¿no?, de por qué la calidad en los medios de comunicación no es un objetivo muy claro, y normalmente lo que hacemos es criticar por qué los contenidos son crecientemente malos, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Me parece a mí que hay que entenderlo, entre otras cosas, desde el punto de vista de esta idea de construcción de audiencia, también, de captación de audiencia. En Chile existen cinco grandes propietarios de medios, ahí están, tres, cuatro y cinco. El primero que he puesto allí es porque, al menos el canal que les comentaba, Televisión Nacional, es un canal que está asociado al gobierno de turno, y cada gobierno que ejerce en el país arma un directorio en el cual procura que de los integrantes, ¿cierto?, haya más gente de la centro derecha o la centro izquierda, dependiendo de quién esté ejerciendo. Pero es un control político, no tiene ninguna inferencia, ¿cierto?, económica, y a mi juicio tampoco mucho de posterior. cinco grandes propietarios. Eso es Chile en materia de estructura de medios de comunicación, de industria pública. Al segundo acto lo he titulado, ¿cierto?, producir y reproducir enemigos internos, porque yo creo que si el trabajo se hace de manera histórica en Chile, vamos a observar que desde la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando nace el Mercurio, que es la principal cadena nacional, porque tiene no solo el control de la región metropolitana, ¿cierto?, de Santiago, a través del Mercurio de allí, sino que también es dueña de todos los diarios regionales, ¿cierto?, que están hacia el norte y hacia el sur del país, o sea, ahí tiene un control muy rápido. Ese periódico que nace hacia el fin de, o sea, la segunda mitad del siglo XIX, va a tener una importancia muy fuerte hasta el día de hoy, a mi entender, en la construcción de estos enemigos. cuando uno hace el trabajo histórico, que es lo que pretendo explicar ahora, vamos a ir observando diferentes enemigos, ¿sí?, que se han ido construyendo. Y cómo esa construcción también nos ayuda a entender cómo está hoy día la sociedad, en términos, por ejemplo, de participación, de representatividad y todo. La primera idea es que el tránsito para lograr esta construcción de un enemigo es un tránsito complejo, no es que el periódico se proponga en su línea editorial que a partir del próximo año va a construir un enemigo, ¿cierto?, y así va a funcionar, es un proceso más complejo, que parte quizás con una idea de espectacularización y termina, ¿cierto?, con el convencimiento de los sujetos, de los grupos sociales de una condición, digamos, criminal. que sería para mí el último paso en el cual en alguno de los grupos que yo analizo por lo menos estamos en esa etapa que para mí es la más grande. Ejemplos, digamos, ejemplos. El primero es el ejemplo de lo que vive allí rápidamente la construcción de un primer enemigo que es el de izquierda para hacer un corte nada más en el tiempo y relacionarlo con el foco, ¿cierto?, de este encuentro. En los años 70, ¿sí? Digamos, yo diría que incluso en la segunda mitad de los 60, cuando ya se sospecha que la izquierda puede llegar al poder en Chile, empieza la prensa, esta prensa hegemónica, asumir un rol que ha sido muy analizado, hay documentales, libros, ¿cierto?, sobre el rol del Mercurio. Quizás el trabajo más importante al respecto sea el de Armand Matelar, donde yo creo que deja muy claro este rol. La izquierda se transforma en un enemigo interno, ¿no? Un enemigo que va a tener una serie de atributos, defectos, ¿cierto?, normalmente, que van a ir consolidando esa evolución. Primero, ustedes pueden observar allí, yo recojo la idea que trabaja Armand Matelar, la idea de la espiral. Hay un documental que hizo Matelar cuando partió al exilio en Francia, y ese documental narra a la manera de una espiral cómo se va gestando el golpe militar hasta, digamos, su última fase. Y ese de espiral me parece muy interesante porque muestra cómo esta articulación de diferentes actores es la que termina por producir aquello. la prensa no está sola, hay una alianza de diferentes actores donde la prensa es uno más, para que haya un golpe, porque los apellidos hoy día son bien curiosos, porque hoy día los golpes mediáticos son mucho más fuertes, más elegantes, más sofisticados. en esa época la intervención militar todavía no es el chato. Tenemos los medios de comunicación articulados con todos los otros actores, los medios articulan un discurso, el discurso del enemigo, el discurso de la izquierda como enemigo que hay que derrotar, portadas, hay muchísimas editoriales del periódico, pero también hay centros de pensamiento, hoy día son tan considerados, tan que casi todos los partidos y las alianzas de partidos tienen, también ahí hay un rol muy importante de estos centros de pensamiento en aquella época. Hay operaciones, como diría también el bando, psicopolíticas, los medios empiezan a trabajar mucho la idea de de Chile sovietizado, de un Chile que va a terminar como Cuba, empiezan mucho esa idea a nivel de discurso, a destacarse el desorden, la falta de estabilidad, la inseguridad, que son conceptos que hoy día vuelven a aparecer en Chile a propósito de esta fase triste del gobierno de Bachelet que está terminando con una aprobación bajo el 20%, tiene que ver también con este mismo ejercicio, no es nada nuevo en ese sentido del trabajo como se ha venido siempre. Bien, el golpe se produce articulado con todos estos discursos y actores, pero obviamente el rol de la prensa se mantiene porque el golpe luego hay que justificarlo, hay que limpiarlo, hay que dar una imagen cierto positiva, ese rol de blanqueamiento del golpe lo asume la prensa. El Mercurio se va a liar con muchos otros medios a nivel internacional a través de la CIR, la Sociedad Interamericana de la Prensa y otros con sede en Estados Unidos van a empezar a articular para que se produzca una suerte de operación cóndor mediática. No solo se articularon los gobiernos de militares de América Latina sino que también los grandes medios hicieron el mismo juego para lograr estos objetivos. Hay quienes sostienen que esta alianza de los medios de comunicación se mantiene y es la que va permitiendo que se puedan producir estos mismos efectos que aquellos. Bueno, rápidamente para no aburrirles demasiado explicar cómo en el caso de uno de estos grupos que es el segundo que es el grupo indígena que es el grupo Maguche se genera el mismo proceso de producción del enemigo pero este es más histórico. Este enemigo parte del siglo XVI desde el siglo XVI por razones diferentes desde el siglo XVI que se está formando una élite en el país que es una élite que se define principalmente porque no es indígena es más blanca está en Santiago no es la capital todavía los territorios del sur no existen Chile es más pequeño lo que podría llamarse Chile más adelante siglo XIX pero esa idea es esto de un grupo que controla empiezan a usar estos conceptos de los indígenas borrachos idólatras se entiende ¿no? conceptos rebeldes con prácticas bárbaras ¿sí? que se juntan además con otros que son peores digamos ¿no? etc. porque esa es la idea después ya aparecerá el Mercurio que es lo que me interesa 1859 plena inicio de segunda mitad del siglo XX el Mercurio usará el concepto de enemigo vecino que me parece que es el concepto clave que da esto justo con la idea de este enemigo interno es decir un enemigo que está al lado un enemigo que está convive con nosotros hay que moverse un poco para encontrar está en las calles está en esa época cursando las ciudades hacia el campo lo rural estaba allí y hay que declararle la guerra que es el concepto que aparece ahí en esa editorial del Mercurio pero el Mercurio sigue en el tiempo ustedes encuentran otras editoriales diciendo que son asesinos que son tan feroces como salvajes es un agresor cruel y estúpidos entonces es fácil derrotarlo un enemigo imponente dirá años más tarde del mismo Mercurio que se va a venir a otros relatos que no son solo de la prensa que son por ejemplo relatos tipo crónicas de ilustres personajes extranjeros algunos tenemos el caso de un cronista que habla de la imposibilidad moral siglo XIX imposibilidad moral de ellos no tienen conciencia de su personalidad es decir no son personas básicamente no son como nosotros como no son como nosotros se les puede matar se les puede destruir se les puede eliminar hay otros textos la literatura también aporta mucho hay un libro un libro que leen todos nuestros hijos nuestros jóvenes en Chile que se llama Martín Rivas una novela se dice que es la primera novela chilena propiamente usa expresiones también es una de sus de sus tantos diálogos digamos de los personajes habla de los bárbaros araucanos habla de los buenos pillos pillos es como los que engañan no eso no es que engañan que no hay que confiar eso también de esta novela eso que los indígenas no hay que confiar ¿si? y eso es lo que leen los jóvenes también yo sé que los jóvenes no se lo creen pero vamos aparece por lo menos la intención digamos de promover eso habrá otros tantos crónicos que no voy a detenerme son muchos más ejemplos pero ya del siglo XX inicio del siglo XX sigue apareciendo la idea de bárbaros ¿cierto? hay un relato crudo que se hace también en esa época que tiene que ver con como el ejército derrota ¿cierto? a los indígenas bueno hay tratados económicos hay un libro clásico de economía en Chile que estudia todos los que se forman en la economía que dice que Chile nunca se ha desarrollado por la presencia de los indígenas porque lamentablemente dice la tesis que sostiene este economista Francisco Encina Chile se produce del cruzamiento del español con un indígena que estaba muy atrasado muy atrasado y esa es la explicación que da de la falta de desarrollo económico de Chile comparado con otros países de esa misma fecha México Argentina el problema nuestro nos acercamos ya a nuestra época el enemigo interno sigue siendo construido pero ahora ya no es un salvaje desalmado sino que es un terrorista terrorista la prensa hoy día es el el rótulo que le da pero este concepto terrorista se viene desarrollando antes hay un trabajo muy interesante a propósito de los libros sobre criminología que circulaban en el siglo XIX y el siglo XX que dicen básicamente que todo todo aquel que es peligroso toda aquella persona que es criminoso ¿no? todo aquel si ustedes revisan las fotos es un indígena es un hombre no hay duda de ello no hay duda bien para ir cerrando algunas cuestiones otro ejemplo que yo quiero compartir aquí también con ustedes es el ejemplo de que pone Owen Jones en Inglaterra que esta idea de que la clase obrera ha vuelto a aparecer como el enemigo interno en nuestra sociedad hemos pasado dice él del racismo que es políticamente incorrecto hoy día hoy día no se puede ser racista públicamente se ve mal pero si se puede ser racista y en la sociedad él hace el análisis de los chaps que son estos jóvenes sobre todo que son hijos de obreros en Inglaterra pero que visten le gusta usar ropas de marca hacer la prestación de eso se parece a los flights en Chile no se como le llamarán aquí en Brasil aquellas personas que vienen del mundo obrero son hijos de obreros pero que les gusta usar ropa digamos de marca ese es el nuevo enemigo que está siendo construido hoy día por los medios de comunicación el libro de Jones es muy interesante en ese sentido porque da muchos ejemplos de como la prensa ha desacreditado a este grupo y lo ha puesto como el verdadero enemigo digamos al que hay que oponerse en todo el país aquí si puede ser de izquierda o de derecha da igual el enemigo llamado este grupo es atacado por todos lados no tiene que ver con tendencias políticas bueno aquí está una de las frases que usa Jones es un grupo al que hay que despedazar sistemáticamente los periódicos la televisión en Facebook uno escucha uno lee en Facebook una cantidad de cosas agresivas contra este grupo en la conversación general es lo que llama el demonización de la clase obrera es la moda que se viene para acá porque en Europa siempre hay parte que se traslaba para acá y luego pasamos a un ejemplo que ustedes ya conocen mejor pueden estar de acuerdo o no esto es un análisis además hecho con con analistas de discurso reconocido que es un bandido que describe porque está viviendo acá en Brasil esto describe cómo operó la prensa en el último evento que ustedes conocemos un bandido dice básicamente es esto que los medios de comunicación en Brasil usaron su poder para legitimar el golpe así como lo denomina una demonización selectiva del PT del expresidente y del expresidente los periódicos usaron su poder y monopolio para legitimar un golpe político de este es la conclusión de de bandido lo mía y después hay dos expresiones más para las que quiero terminar Marcelo para su voy a cerrar perfecto en una entrevista en julio pasado Renato Robay dice a propósito de Temer una cuestión que se articula muy bien con todo esto que venimos planteando dice ciertos gobiernos precisan de enemigos ya no basta con tener adversarios políticos hay que transformar al adversario político en enemigo porque eso tiene adeptos la gente se adhiere al enemigo no al adversario ¿por qué toda esta gente que no vota hoy día son más que los que votan en cierto eligen ¿por qué se van a adherir a un adversario político? a un enemigo sí porque el enemigo es de todos es transversal no es de un sector político porque se sostiene como dice Vera Malaguti Batista en una entrevista en el periódico Página 12 de Argentina porque nosotros vivimos una sociedad ¿cierto? donde la oposición civilización y barbarie sigue siendo la matriz principal para entender América Latina y yo lo creo profundamente oponer civilización y barbarie sigue siendo la forma más estratégica de poder lograr ciertos objetivos que logran ciertos sectores de la sociedad cierta clase política ¿cierto? que tiene que ver justamente con esto el miedo al caos a los sucios a los inmorales entonces el enemigo es precisamente el que va a tener todas estas características está asociado al caos si ese enemigo llega al poder hay caos ¿no? es inmoral y eso va probablemente generando algunas cuestiones que hoy día nosotros podemos conocer termino con esto acto 3 breve un acto muy breve ¿qué pasó en Chile en las elecciones presidenciales recientes? las últimas yo hago la relación entre la elección la corrupción y el populismo yo creo que Chile va a entrar pues Nelson no está de acuerdo quizá en su lectura pero Chile va a entrar al populismo y por lo tanto ya los argentinos no nos van a poder decir que Chile es un país sin peronismo dicen dicen de los chilenos que son un país sin peronismo pues ahora yo creo que vamos a entrar en esta dinámica aun cuando yo sostengo que la nueva mayoría la nueva mayoría que hoy día gobierna es peronismo puro de la más derecha digamos del grupo de más derecha la de C hasta el PC están en el gobierno por lo tanto me parece que eso es peronismo puro y duro bueno podemos unchar algunas cuestiones aquí ustedes pueden ver si usted relaciona los últimos años se da cuenta que yo pregunto un discurso de género no lo sé no sé si se logró hacer un poco más macharcal digamos la cuestión política no creo en todo caso no se va a lograr ya porque las tres personas que están aquí terminaron trágicamente su vida política o están terminando trágicamente su vida política el intento cierto de eso de hacer un discurso un poco distinto que se venía haciendo en la región me parece interesante cuando uno compara Bachelet Fernández y Rousseff porque hay algunos elementos todo lo que se puede no vamos a hacer hoy día una mujer en política tiene que parecerse mucho a un hombre mientras más se merezca un hombre va a tener más éxito político por lo tanto no es mucho y uno lo compara a estas tres mujeres las tres tienen a su manera digamos algo de masculinidad digamos presente Bachelet fue ministra de defensa y Bachelet también se formó en Estados Unidos en defensa o sea no es una mujer que no conozca ese mundo digamos duro pero un matiz la retórica cambió se puso un poco más intimista etc algo los tres fracasaron como proyecto a su manera en esa elección en Chile nueve candidatos partieron de muy amplio espectro estuvieron presentes digamos de una u otra manera hasta terminar con dos candidatas que fueron a la elección finalmente donde obtienes esto Bachelet su segunda elección como presidente yo hago un análisis del discurso de AMBA en una publicación que salió en en una en FES ¿no? es una un paso digamos de trabajo sobre temas de comunicación política pero aquí básicamente la forma de presentarse yo creo que habla mucho de de lo poco que se podía avanzar en materia digamos de de cursos géneros ¿no? o sea lo haría cualquier candidato hombre ahora la prensa la prensa en Argentina y en Chile tuvieron un rol que uno puede analizar muy importante porque no sé si ustedes leyeron algunos periódicos argentinos algunas revistas sobre todo que mostraban a Cristina Fernández de una manera muy erotizada tipo Tom Ryder ¿no? Cristina Fernández y Tom Ryder y en el caso de Chile la prensa en el último tiempo empezó a mostrar mucho a Bachelet como una mujer drogada que ya no podía sostenerse ni podía hacer digamos su función porque estaba con tratamiento digamos me parece que hay un juego que probablemente no se le habría hecho a los hombres yo no recuerdo si un presidente se hablara sobre su condición de dependencia de los medicamentos o sobre sus características digamos no traje las fotos pero podría ser interesante termino diciendo ¿cierto? estamos en un proceso de empresarización extrema de la política ¿no? hay una suerte de interfaz entre las decisiones de una administración estatal ¿cierto? a una acción más autónoma y autogobernada del mercado así se viene el proceso en Chile hace mucho tiempo por lo tanto todas las decisiones en materia de comunicación política de marketing de estrategia básicamente son decisiones de regulación de un mercado no tienen que ver con el Estado tratando ahí en Chile de influir sino básicamente cómo regulamos mejor esto para que no se esa empresarización no termine con una corrupción muy fuerte básicamente ese es el gran tema ¿no? y la mediación económica pasa a ser la mediación más importante ¿cierto? que voy a tener muy éxito trabajos que vienen desarrollándose sobre esa expectativa y aquí mi sospecha mi hipótesis yo creo que Chile va a transitar al populismo básicamente porque creo que la no participación de la gente tiene que ver principalmente con un descreimiento hacia la clase política a la forma en que la clase política está corrompiéndose y por lo tanto muchas de las decisiones que la gente apoya como por ejemplo no al lucro Chile todo el mundo puede salir a la calle para ponerse al lucro a las FP etcétera puede ser canalizada muy fácilmente por un liderazgo populista que vaya en contra de esas cuestiones y yo creo que vamos a vamos para allá eso es muchas gracias gracias fue peligro que carlos permanece ahí con la mesa y ontem en las reuniones de ontem nos ficamos sabiendo dos percentuais de abstención de voto no Chile se están asustados aquí con 25 28 30 por ciento cuánto fue la abstención en Chile 70% 70% alguna duda también gracias